Bueno, muchas gracias Luis por tu amable presentación e invitación a esta conversación, que más que un webinar o una clase, es una interacción, un compartir de ideas. Hola, y yo comienzo esta presentación con la música que vienen escuchando desde hace un momento, porque me introduce al tema de la respiración de manera artística. Esta presentación, tú la denominaste el arte de respirar, el arte de la respiración, de la fisiología a la rehabilitación. Bueno, Michelle Petrucciani fue un pianista que murió tempranamente, lamentablemente, por una osteogenesis imperfecta. Y bueno, ya ustedes oyen la elocuencia del ya poderoso y bello que hacía este hombre, obviamente con una capacidad pulmonar bien limitada, ¿no? Pero para Michelle Petrucciani seguramente era suficiente esa función pulmonar que tenía. Si nosotros le hubiésemos hecho a Michelle Petrucciani una espirometría, seguramente la espirometría fuese una espirometría restrictiva. Y para que la gente sepa lo que es una espirometría, bueno, es el estudio más común, más frecuente, más simple, más económico, más al alcance. Es el tensiómetro de la función respiratoria. O sea, es el elemento que nos orienta si el paciente no tiene un trastorno ventilatorio, si su patrón de respiración es restrictivo, como puede ser el de Michelle Petrucciani, que la pared torácica lo limita. A pesar de que su tejido pulmonar probablemente era normal, su caja torácica lo limitaba a desplazar un volumen, con lo cual hacía un patrón de ventilación restrictiva. Pero Michelle Petrucciani vivió, bueno, feliz, aportando a la música, jazz, todo lo que ya es su discografía. Y su capacidad vital estaba limitada. La capacidad vital seguramente de Michelle era la mitad de lo que puede tener una persona de su edad, de su sexo e inclusive de su talla, a pesar de que no llegaba al metro de estatura. Esto, la espirometría, nos introduce a cómo respira alguien, cómo es su patrón de ventilación, más que respiración, su ventilación. Pero cuando tú me decías, bueno, hay gente que dice, yo respiro bien, ¿cómo respiro? ¿Cómo es eso de respirar? ¿De la sensación de respirar o que voy a hacer ejercicio respiratorio para respirar mejor? Bueno, es un tema controversial porque la respiración obviamente es un acto involuntario, pero hay conexiones en el bulbo raquidio hacia la corteza cerebral que hace que el sistema respiratorio esté conectado con esa voluntad, digamos, característica que tiene el sistema respiratorio, que no lo tiene otro sistema. Ustedes no le pueden decir al sistema urinario, orina más, al cardiovascular, late más, la frecuencia cardíaca, no la puedes modificar, pero sí puedes modificar la frecuencia respiratoria, porque hay una conexión entre la corteza cerebral y los centros respiratorios que están a nivel del bulbo raquidio. Uno tiene un centro neumotáxico y uno un néutico que controla, digamos, el ritmo, pero también hay sensores. El sistema respiratorio funciona con sensores, controladores y efectores de la respiración. Y esto es bastante complejo desde el punto de vista fisiológico, porque hace que el control de la respiración sea bimodal. De alguna manera es autónomo, pero podemos también controlarlo. Uno puede hacer una inspiración a capacidad pulmonar total, voluntariamente, y lo puede hacer involuntariamente. Todo esto puede suceder en vigilia o durante el sueño. Y durante el sueño también pueden haber manifestaciones respiratorias o compromisos de esta ventilación que pueden ser de índoles centrales o de índole obstructivo, como lo es la apnea obstructiva del sueño, que es una condición que cada vez es más frecuente y cada vez diagnosticamos más. Cuando uno hace una espirometría, ve los patrones. O sea, ve los patrones de flujo, el flujo, la curva, el flujo, volumen, y nos caracteriza esos patrones determinantes de la enfermedad. Michelle Petrucciani seguramente tenía un patrón como el E, que es un patrón de restricción pulmonar, unos volúmenes acortados. Entonces, un paciente con obstrucción, con asma, con EPOC, puede tener una espirometría B. La A es un patrón normal. Y un paciente que tiene una obstrucción de la vía aérea extratorácica puede tener el patrón que está en D. Cuando inspira, hay una limitación en la vía aérea superior que hace que el flujo se reduzca. Y esto lo podemos hacer en el día a día. Bueno, tenemos que hablar de Hutchinson. John Hutchinson fue el inventor del espirómetro. El gran amigo, maestro, el mentor Carlos Tálamo decía que debería haber una misión Hutchinson. Él hablaba de la misión Hutchinson en el sentido de que este fue un hombre, un genio de la medicina, que inventó el espirómetro por ahí por 1846. Y bueno, acuñó el término capacidad vital a ese volumen que es capaz de expirar después de una inspiración completa. El volumen que es capaz de expirar un individuo es una expiración total. Eso le llamó vital porque tenía que ver con la vitalidad de la persona. Es un factor pronóstico. Y tan pronóstico es que en el estudio Framigan en los años 80 fue tan predictivo como el colesterol para mortalidad cardiovascular, ni siquiera de origen respiratorio. Es decir, que la espirometría es un valor que uno puede medir que nos da, digamos, información de la salud de un individuo. Así que ese es como el elemento más importante de lo que tiene un laboratorio de función pulmonar. Es como el más esencial, más elemental, más al alcance de todo. Sin embargo, es una diapositiva que me dieron unos colegas de México, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de Ciudad de México. Y fíjense aquí que es interesante que los médicos generales logran reconocer una electrocardiografía, los componentes de un electrocardiograma en un 78%. Pero una obstrucción en una espirometría, solo el 10% logra reconocerlo. Es decir, que a pesar de que es un instrumento sencillo al alcance que debería estar a la mano de medicina general, medicina familiar, todavía esto no solo sucede en México, sucede en toda parte del mundo. El acceso a la espirometría como un valor de la función pulmonar general y de la salud respiratoria todavía está subestimada o subvalorada. Con la espirometría nos acercamos, nos aproximamos a lo que es los flujos, los volúmenes, o sea, la mecánica respiratoria. Pero en pruebas de función pulmonar uno debe medir algo más que ese flujo o esa mecánica respiratoria. Debe medir componentes de difusión, de intercambio gaseoso. Para eso hay otras pruebas que se hacen en los laboratorios de función pulmonar y hoy en día nos permite tener una aproximación un poco más exacta de lo que está sucediendo a nivel respiratorio. Prefiero llamarle función respiratoria que función pulmonar porque la función respiratoria engloba al sistema y el sistema está el sistema nervioso central, la pared torácica, músculo y los pulmones. Entonces debería, así como deberíamos llamar, pruebas de funcionalismo respiratorio. Si uno mira esta foto, esta diapositiva, y dice, bueno, que pregunta, ¿qué tienen en común estos tres grandes nadadores en la historia de las Olimpiadas? ¿No? Greg Luganis, Mark Peek y nuestro inolvidable Rafael Vidal. Dice, bueno, que tenían una función respiratoria normal, que respiraban normal, que seguramente su salud respiratoria era normal. Bueno, pues no, los tres tenían en común que eran asmáticos. O sea, hay un concepto de que el asma anteriormente el paciente tenía limitaciones, había una función pulmonar limitada, ¿no? Si el asma se trata, se controla, se mide, puede ser perfectamente, digamos, controlable y puede llegar a tener un desempeño en tu ejercicio como lo tienen ellos, como lo tuvieron ellos, con alto rendimiento. Hay que recalcar que mientras más es el ejercicio de resistencia, maratón, ciclismo, el paciente o el atleta va a tener más probabilidad de ser asmático. O sea, el entrenamiento de resistencia hace que el músculo liso de las vías aéreas se hipertrofie. Entonces, eso es respirar bien. Bueno, ahí entramos en un tema filosófico, ¿no? Para estos atletas, respirar bien, sí, respiran bien, se controlan. Ahora, respirar bien, a pesar de que tú tengas función pulmonar normal, significa que no tengas síntomas. Si ya tú tienes síntomas, a pesar de que este atleta seguramente lo llevamos a un laboratorio de función pulmonar y su función pulmonar está perfecta, está en parámetros normales, pero él tiene síntomas. O, lo que es más importante, el histórico de la función pulmonar. ¿Cuánto tenía antes de hacer ejercicio y cuánto tenía después en su función pulmonar? Entonces, en esos valores funcionales es fundamental saber el histórico. Este atleta antes de montarse en la bicicleta, cuánto era su espirometría y después que hizo el ejercicio intenso, cuánto era su espirometría. Eso es un poco la utilidad, digamos, práctica clínica que se tiene de las pruebas, ¿no? Para esta bella bailarina seguramente necesitará la función respiratoria, la respiración, para que el metabolismo aeróbico de los músculos estriados se contraigan y tenga suficiente ATP para que suceda la hidrólisis de la fosfocretinasa y pueda desplazar la contracción de los músculos. Puede haber un desplazamiento normal y el metabolismo sea aeróbico, ¿no? En la medida que el metabolismo hace uso de otras fuentes energéticas, sea aeróbiosis, entonces el metabolismo es menos eficiente. En este caso, uno debe aproximarse y conocer en los laboratorios de función pulmonar y fisiología respiratoria, elementos un poco más específicos del transporte y el consumo de oxígeno porque al final somos una integración, o sea, pulmones, corazón, músculo, para que haya un desplazamiento y un aporte de oxígeno a esos músculos que generen un movimiento, que es en general lo que más demanda de oxígeno tiene en un individuo, ¿no? Más allá de los órganos nobles, los músculos son los que más consumen oxígeno. Y que a nivel mitocondrial, que en realidad es la respiración que nos interesa que sea aeróbica, el consumo de oxígeno sea eficiente, que produzca suficiente ATP para su vitalidad. En fin, las pruebas de función pulmonar que nosotros hacemos en un laboratorio, este es el laboratorio nuestro donde hacemos pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, en este caso mirando si este pacientico tiene asma inducida por el ejercicio. En otros casos es atleta que se les mira, ese no es nuestro laboratorio, pero hacemos eso, no lo hacemos tanto en atleta de alto rendimiento, pero también se busca su metabolismo aeróbico, y en este caso soy yo probándome a ver si el sobrepeso me está afectando en mi capacidad para hacer ejercicio, mi tolerancia al esfuerzo. Y como ustedes ven aquí, son pruebas más sofisticadas donde medimos consumo de oxígeno, respiración a respiración durante el ejercicio y vemos variables metabólicas, ventilatorias, y eso nos da una idea de si el problema de la disnea del paciente puede ser de índole metabólico, cardíaco, respiratorio, o varias que están explicando el síntoma. Hoy en día se usa de rutina en los atletas de alto rendimiento mirar el consumo de oxígeno. Este es batistado haciendo pruebas de esfuerzo. Lo hacen en cinta rodante, nosotros generalmente en pacientes lo hacemos en cicloergómetro por más seguridad y porque medimos la carga exacta en la cual el paciente hace su esfuerzo. Los laboratorios de función pulmonar en general tienen un menú de pruebas que hacen, que pueden para aproximarse a cómo está el funcionamiento respiratorio. Las más frecuentes son estas, gasometría, arterial, espirometría, son las más elementales, las que todo el mundo debería hacer, y difusión o volumen alveolar para ver interticio, la resistencia, los volúmenes pulmonares, las pruebas de broncoprolgación, las que hoy en día se hacen más que fracción aspirada de óxido nítrico para estudiar la inflamación en los asmáticos, las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, las poligrafías respiratorias, polisonografías para ver trastornos respiratorios durante el sueño, hemodinámios pulmonares que generalmente se hacen con cardiología, que son cateterismos derechos para ver las pruebas de reactividad ocular en los pacientes con hipertensión pulmonar. Todas estas pruebas hoy en día las hacemos afortunadamente nosotros y nos aproximamos a la fisiología respiratoria de una manera integral y nos ayuda a discriminar el fenotipo de los pacientes, las características. Si uno ve la tomografía de este paciente, ve que tiene muchas bulas en los pulmones, burbuja, que no es lo normal, es un pulmón afectado por el humo del tabaco y uno se pregunta, ¿tiene POC? Bueno, para definir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, necesitamos un valor espirométrico. Es como hablar de hipertensión sin tomarle la atención a los pacientes. Igual, si hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, necesitamos que el paciente tenga una espirometría y como ven allí, la espirometría es normal, 80% de su valor predictivo en la capacidad vital forzada, en el BEF, es decir, un paciente afectado tremendamente su espirometría, su tomografía, tiene una espirometría normal. Entonces, es donde usamos pruebas un poco más al detalle, complejas, de volúmenes pulmonares, de difusión. En resumen, la utilidad hoy en día de las pruebas de función respiratoria las podemos concentrar en tres dominios. Para evaluar o diagnosticar enfermedades respiratorias o enfermedades sistémicas que afectan a la respiración, para evaluar el tratamiento, el efecto de un tratamiento o dirigir el tratamiento y como Michel Petrucciani para el pronóstico. Michel Petrucciani fallece por una neumonía a los 36 años y seguramente su capacidad vital estaba baja. Entonces, la capacidad vital en él fue predictiva. Quizás no sirvió de mucho para dirigir un tratamiento o un diagnóstico que ya estaba, era obvio, pero sí suponíamos que alguna complicación respiratoria podía tener por su capacidad vital limitada. Y eso es todo lo que les traje, pero podemos conversar muchas cosas. Este, el ejercicio como como mecanismo para entrenar la respiración desde pequeño. y bueno, entramos. Luis, muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias.